¡Hey! 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 Hola gente de YouTube, bienvenidos a otro video Video entrevista para esta ocasión, estoy con... Bienvenido amor, está como Videl, hola Está como que usted de Videl Y creo que es la primera entrevista en mucho tiempo porque Hemos tenido tantos problemas con este ruido de la pandemia Que apenas ahorita podemos hacer esta entrevista Ahora tenemos un roncón Bueno, para empezar, ¿qué le hace ella aquí? Bueno, ella es una de los players Total, supongo De Navajoa No me voy a poner chistes, voy a hacer chistes de Navajoa A ver cómo se las hurcan en Navajoa No, les conviene No les conviene No les conviene, esto es una burla Créanme, ya pasó por ahí Bueno, creo que la primera pregunta de Vivo La primera pregunta de... ¿Cómo surgió tu gusto por el cosplay? O sea, ¿cuál fue tu primer acercamiento con el cosplay? Mi primer acercamiento con el cosplay fue... Bueno, aproximadamente hace... ¿Qué será? ¿6 años? Que... Miraba como pareces, chicas, chicos... Y le dedicaban tanta paciencia a detalle a cada personaje A mi interpretación del personaje Recuerdo a mi cosplay Desde que se me quité la cabeza Empecé... ¡Ah! En esa ocasión estaba muy grande con Anko Y... Le dije... ¡Ah! Necesito algo que me represente Me hallé mucho con esta... ¿Qué se llama Chunin? Anko Mitarashi ¿Algo? Anko Mitarashi Fue la primera presentación que hice No la presente Pero fue algo que yo me confundí Se la empenarando Me lo llevaron en el juego de mi vida O sea, la hiciste pero no la presentaste por eso Así es O sea, como que te daba primero un nivel de timidez O sea, de rollo O sea, como que dices No, va a ser un pinche ridículo Y todo va a ser chicas ruales Que todo se viste en iguana Un vato se vistió de Pikachu ¡China madre! Pues algo así Y no era como que estaba... Estaba muy verde en lo que era la... La cuestión de cosplay Ah, sí Ok, ok Y cuál fue tu primer cosplay que sí Diciste... ¡Chinga su madre! Diciste... El primer cosplay que hice Ah, sí De ley Fue el de Kineticiuma Eh... Fue en el año... El 16 15... El 16 Fue el de Kineticium En el bolsillo Sí Un cosplay que... Me ayudó también mucho ¿Cómo se dice? Ah... A tu estilo Acaba como que salir del huevito De que me gusta el cosplay Pero me da miedo Así es Era como que me aviento No me aviento Pero... No cumplo las expectativas No es que nada En los comentarios de otras cosplay Que decían... Ah... Que te falta esto Te falta lo otro Te falta acá Te falta allá Que no tienes Que las nalgas Que bueno... Sí No pues... Me gusta Es un personaje muy bonito Muy bien detallado Es como... Cuando te trae un poco de ranger gordo O sea... No tiene sentido Si te gusta algo A lo mejor está lleno de amor Y tú no puedes saber O sea... Se inflamó... Se inflamó de amor No es gorda Y... Y me gustó mucho esa sensación De los detalles Como del vestuario Porque... Inclusive creo que El año anterior Se la soltelaba En la última En la lucha Y era como que Tenía que... Ok... Entonces... Algo actualizado Relajado Más adulto Más adulto Más... Más maduro Pues... Adentro Bueno... Maduro es un decir ¿Eh? Aquí no estamos espantados ¿No? Dije... Lo hice lo presente ¿Ok? Y lo que me gusta más De cosplay Entonces... En ese... En ese tiempo Y lo que me sigue gustando Es mantener La esencia Tanto del personaje Pero la esencia Que... Por ejemplo... Evito mucho lo que es El uso de pelucas Prefiero el que sea más... Natural... Así es... Es tu cabello ¿No? Así es... Y era algo que... Yo tuve que hacer muchos cambios Tanto... A ver... Hay una pregunta que siempre... Muchos cosplays le incomoda a Machine O sea... ¿Cuál es el cosplay? Aparte del cosplay más difícil Que siempre lo hago ¿Nunca te ha tocado un... Mañoso? O sea... Siempre... Vamos a hablar... Señoras vamos a hablar en serio En mucho de nuestro ámbito Tanto tacos como no tacos O sea... O sea... O sea... Vamos hablando en serio O sea... Vamos... Vamos a hablar verdad O sea... Aquí sea una canción quitada Aquí sea... ¿Somos norteños o no? No, 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 no... Claro que sí... Sí... Me ha tocado Y me tocó inclusive... Cuando presenté... El grupo de Funata Lo presenté también en Ciudad Obregón Y... Me tocó... Eh... Me tocó... Un... Meliodas... Medio... Un arte... Y... Se convirtió en mi amigo Lo peor del caso O sea... Lo peor del caso es que... O sea... Esto suena como... 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 Es una de los cosplay Que siempre... Y yo... Es normal que ustedes En esa data... Y yo... Porque era... A mí era el primer cosplay Era... Era como que qué puedo esperar O sea... O sea... Y yo... Ah... O sea... O sea... Tienes la data... Ah... O sea... Bueno... Bueno... Pusieron la regla esa... De los eventos... La... No es mala regla... La regla del custom... La regla del custom... Que se aplicó... En la... Comic Con... Se aplicó... En... La Mule... También en México... Y... Qué bueno... A ver... Cosplay más complicado... Que hace... Sí... El cosplay más complicado... O sea... El que más tiempo... Te ha... Te ha... Tomado... Días... Y... Y... Y entrenamiento... Y esfuerzo... Y sudor... Y lágrimas... Y... Que ni chance de ir al baño... He tenido... Bueno... El más complicado... Para mí... Fue... Y seguir haciendo... El de Leona... Y... Leona... De... De... De una fuera de sí. Así es... Porque... Porque... Por... El tiempo que le tomó... La... El tiempo... Eh... Mi cuerpo... Es un... Es una persona que está... Impér delgada... O sea... Tonificada... Eh... Marcada... Bueno... Es soldado... Es un soldado... Exacto, y era como que wow, como me voy a meter a un cosplay que tienes que tener, no basta con maquillaje O sea, es una persona que está enseñando el cuerpo O sea, si nos vamos al traje clásico, no enseña que enseñar, es un short y una pole de arriba Pero enseña lo que es el abdomen y le un abdomen Disculpen, yo las piernas ¿Y unos grasos? Sí, y todavía corta Así es, y eso nomás es lo que digo, nomás es la cara, la que sigue, la que viene por todo Puedes caracterizarlo, o sea, armarlo, hacerlo Puedes pulirlo, pero ya en cuestiones... Que te veas como el personaje físicamente, generalmente, porque es lo que busca un cosplayer Para hacerse lo más posible al personaje, sí Así es, y era de, es como que era un gimnasio y nunca en mi vida yo había ido a un gimnasio Y yo dije, tengo que, o sea, literalmente, esa idea de hacer interpretar a Leona Y yo dije, a mí me lo dije, era como que era nada ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tengo que tener... Y interpretar dos leonas porque me pusieron el anime conté de acá, de KGM, de Oregón Interpreté y presenté ese cosplay, pero presenté dos leonas Yo presenté una leona, presenté leona normal y cuando... Poseída Poseída O sea, leona Orochi Orochi, exactamente Era como que era un cambio drástico de cabello azul a cabello rojo O sea, ¿cómo iba a ser eso? Un contraste acá de una leona ¿Y qué te echaste si te pinan los ojos para, 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 para tener los ojos rojos? O te echaste culé y agarras Lento de contacto, pues, los lento de contacto ahí eran... O te pelizcaste algo para poder gritar O Dios Pues, fue un cambio de los cosplayers, de lo que yo más que nada sometí a mi cabello Y como les digo, manteniendo lo que es la esencia, lo más natural posible, o sea, mi cabello natural Tuve que descolorarme, literalmente, lo que es mi cabello azul Te he hecho cloro Ahí llegó oxígeno Ahorita Tuve que descolorarme mi cabello completamente Fueron horas, fueron como unas ocho, diez horas Ocho horas Para quitarme lo que es el negro y echarme un rojo Cuatro horas, sí Cereza, naranja, o sea, tipo fuego O sea, que se vea el árbol con sangre Y era como que, ay, me voy a quedar O sea, casi me cuesta mi cabello, pero no O sea, se me va a quedar pelona Y el otro era, ok, ya tengo el cabello rojo Ahora necesito cabello azul Y era como la presentación, la narración de la historia Y leona Y bueno, o sea, todo ese tipo de, 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 de escenografía Y era como que tenía que hacer ahora a una leona cabello azul ¿De dónde voy a sacar azul? Y era como que pensando Y era como que pensando Bueno, mamá Puedo ser más que nunca, pero ¿cómo lo voy a hacer? Es interesante cambiar para nunca Me pregunta si me afectaron, o sea, tiene que haber un melis Por el cual aparece ya el cabello rojo Pues, ¿qué hiciste? Pues, ¿qué hiciste? Un blis así, como que, lo doblas y el otro cabello sale O como que... Porque la verdad son cosas que los cosplayers Los trucos de los cosplayers Hay unos que son muy fios Y no sé cómo le hacen la verdad Y el respeto, en serio, que... Muy, 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 muy caminco Todas esas cosas, pero no Me fui por otra cosa más práctica Porque era poco tiempo Tenía como que ese Como unos 15 días para que fuera el evento Y era como que ya tenía mi lugar Y todo Y era... Ok, ya tengo todo Ahora que me faltan los cabellos ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Meses? Para empezar Para empezar Para empezar Cómo cambiar de... Enfrente de las personas O sea, de que fuera así Así Entonces en los grafitos Claro, pues No, tengo que hacer Bueno, lo primero que se me ocurrió Pues Ok Me pongo la peluca azul Inclusive ahí en... 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 Ah, tu página de Facebook Sí Y... Y... Tirar un movimiento Que hiciera entre la música Y todo eso Era tirar y sacar Un helito de leones Ya sacar La coleta Una coleta también roja Que ya sería mi cabello Natural Y era como que... O sea... De la suela O sea... De la suela roja O sea... Usaste como el truco De las máscaras chinas ¿Has de cuenta? Así es O sea... El truco de las máscaras chinas A ver, usted la perruca no sé A donde querrase le cayó a la... No, huele ojo 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 Acá me matiéndole al pobre vato Acá le caí de y yo Muere vato Por... 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 Sí, era como que... Dime un rato de abajo Y ya... Era como... Ah, ok Pasamos Pasamos Pero si era algo que tenía que hacer De... A ver... Una chica O sea... El peor ridículo que has hecho con cosplay El peor ridículo que has hecho con cosplay El peor ridículo que has hecho con cosplay Qué buena la pregunta, ¿eh? Porque... Muchas veces... Nos basamos en que el cosplay ya está bien hecho Pero hay un momento... En que nos pega el... Nuestros 5 minutos, 10 minutos del tonto Podría decirlo de una manera Y... Se nos va algo Nos falta algo Nosotros... Algo... No hay nada Eh... Me puse lo que era la... 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 La de esta para guardar esas maniñas La bolsita Sí, la... La beinta Todo eso me la puse a la beguerra a comprar La otra fue en el de Leona, pero en el de Leona quiero saberlo en el de Leona, hice el de Leona, y yo traí las bombas, y el pantalón, en eso fue que hice la bomba, preparé el motoclay, las bombas y todo, solo que me quedo el cinturón un poco grande, y el pantalón un poco grande porque bajé demasiado de peso y era como que ya tenía la vida del vestuario, y era como que tenía que decir, me quedaba grande el cinturón, me quedaba grande, y estaba como que el payasito no, estaba como que el payasito, y era como que me subía, y iba por las fotos, y era así como que agarrándose los pantalones, parecía cantimblos, que alguien me pecho al hambre, o sea, esos son los monos más incómodos, pues de incómodos, incómodos, bueno, entre muchas cosas que has hecho de cosplayers, ¿alguna vez has participado en algo internacional, algo tipo de cosas, como cosplayers, o parte de tu trabajo también puede ser? Cosplayers sí he participado, vas aquí en el estado, Sí, a nivel general exactamente, pues desde el 2014, 2015, vengo participando en la capital, y pues la que era, en Sinaloa, pero nunca, más que nada, mi inspiración para ser cosplayers, yo he consultado, pero no es como que, ah exactamente lo voy a hacer, me dije para confusar, me encantaría, me hubiera, bueno, admiro, y hubiera encantado, no, que, ah, internacionalmente está padre, inclusive, sí, 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 he pensado eso, pero... Competiciones y todo el rollo para el cosplayers, Sí, pero digo, eso no es tanto para mí, o sea, yo lo interpreto, me gusta, me gusta la educación, me gusta mucho, el empeño que hacen nuestros cosplayers, sus formas, los descuados también, o sea, pero realmente, para allá, internacionalmente... Profesionalmente hablando... Exacto, y yo traigo, que es un buen lugar, en un evento que se llama en Sinaloa, y en Revolución Atacu 02... Revolución Atacu 02, sí... Sí... ¿Estuviste? Mmm... Ya, pues sí, claro... Y ahí, que en segundo lugar, de este, otra cosa que me encanta mucho, mucho, y que también he conversado aquí, y en varias partes, y eso es un poquito más de Sinaloa, que es el karaoke, eh... Sabe a cantar... Ah, pero... En karaoke... Aunque tiene voz de trilero, pero... En cantar... En karaoke he conversado también, en finales, pero es como que, ah... ¿Por qué no? Más que nada, conocernos a las personas, involucrarme con ellos, tratar de ayudarlas en forma un poquito de gran cosa... que están haciendo cosplay, o quieren ser cosplayers, o quieren animarse a este mundo de... de anime, manga, y... Y gente loca que le gustan las cosas... Así de... Pues... Básicamente anime... O básicamente... Del curioso... Del curioso... Digo... Yo... Vamos, vamos, vamos siendo sinceros... ¿Quieres que diga tu verdad o no quieres? Adelante... O sea... Ella tiene 30 años, ya tengo 28 años... Entonces... Ya... Ya como que nosotros aplicamos como el chaborruquismo, ¿no? O sea... Que... Somos los chaborrucos de los... Pero hay mucho, mucho por lo que se está brincando... A este mundo de... De cosplay... O que le da vergüenza... Quieres decir... Que le gusta el anime... O... Le da vergüenza... Que... Simple y sencillamente le da vergüenza... Le gusta, pero le da vergüenza... Es que... Digo que la madre de... Le da vergüenza... Algún tipo de vergüenza... Todos empezamos con ese tipo de vergüenza... Temor de... Si no me quedan en el cosplay... Este personaje que está interesando... Realmente no me parezco a él... Y... O sea... O sea... Los peros, 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 peros y peros... Es que te sientes como que... Ok... Y tú... Tú podemos saber... El punto aquí... El global... Y el general... Es que si te gusta... Y te divierte... Y te hace feliz... Es... Te divierte... O sea... Tú te hallas con el personaje... Así sea... Rubio... Moreno... Alto... Conido... Alto, guapo y bronceado... O sea... Una nueva de referencia a Bob Esponca... O sea... Si tú te sientes a gusto... Interpretando ese personaje... Te hallas con ese personaje... Esa actitud... Como... Como lo quieras... Como... Interpretar... Interpretar... Exactamente... Ay... No sé... No te quedes con esa nueva... Porque... Esas son las experiencias... Que te van a quedar... Las experiencias que te van a quedar... Ay... Acuerdo cuando yo estaba... Por ejemplo... En... Acuerdo que yo... Acuerdo que yo... Ay... Yo también era... Recuerden... O... Recuerden... Y te quedan las fotografías... De amigos... Entonces... De conocimiento... Las amistades... Conoces... Consejos... O sea... Son muchas cosas... Que realmente... Y te diviertes... Y al final de cuentas... Te voy a decir algo... Hay mucho niño... Hay muy niño chico... Me refiero... Que... Te puede ver como el personaje... Y... Te toma fotos contigo... Exacto... Es que... Tú representando... Un personaje que te gusta... Hagas feliz a alguien más... O sea... Creo que el chiste de los cosplayers... Es que... No es tanto que... Te parezcas... O no te parezcas... El personaje... Sino que... El simple hecho... De hacer feliz a alguien más... O al más chico que tú... Creo que... Eso es lo más importante... Expresar la alegría... Para alguien más... Así es... Bueno... Al menos... No lo interpreta así... Es lo que se refiere a los dos... Por eso... Es que tienes toda la razón... O sea... Tú... Tú... O sea... Es tu niño interior... Es algo que no puedes evitar... Tenemos esa parte... Esa parte... Que... Escondida... Esa parte que... Claro... O sea... Yo me recuerdo... O sea... Yo platico con mi mamá... Que... 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 Te vas a vestir... Y... Yo recuerdo... Y... Yo me acuerdo de eso... Mi primer... Ya desde pequeña... Porque mi mamá... Me... 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 Cisiete añitos... Cinco, siete años... Cosplay de... Seileron Mook... Y de... Sakura Card Captor... Y era como que... Yo recuerdo que... Me ponía en mis pies... Y salía corriendo con el... Con el... Con el... Con el... Y... O sea... Yo recuerdo así... Yo... Te... Yo estaba pequeña... O sea... Ya era... Yo traía esa emoción... De... Ah... aunque mi mamá no era muy fan, pero ella miraba que yo estaba con las caricaturas y que ay caralé Nunca te pasó de que, bueno claro que a mí más como hombre, a mí siempre me gustó la lucha libre y mi abuela me confeccionó una capa de lucha, una capa del santo, porque fueron los primeros superhéroes que yo vi Mucho tiempo después, cuando ya conocí el anime, obviamente mi interpretación de los seres fue muy bien muy diferente y entonces, y que mejor héroe en regalarle una sonrisa a alguien más Pues es muy bonito cuando los pequeños, los niños que van a los eventos, que llevan la fe, inclusive he visto familias enteras haciendo una cosa y yo creo que, o sea, impresionante O sea, lo más bonito es que se acerque alguien y se toma una foto, o un niño te digas Oye, quiero una foto Escúchame, me tocó y no era una niña, era una muchacha Cuando hice el primer postre de finata, era como que respirar, todo temor, yo soy muy penoso Y me acuerdo que llegan los muchachos y me traen el cabello atrás Estaban en la fila para entrar a la capa, a estudiar en el pez Y llega la muchacha, y dice Muchacha, me dice, se metió con una cara así Yo mandé, y digo Y yo estaba nerviosa Muchacha, me puedo comer una foto contigo Y yo, en la fila, en la fila No sé de dónde me olvidó Creo que eso siempre, esa siempre es la magia de los cosplays Ya sean jóvenes o muy viejos Creo que, al final de cuentas, creo que vale la pena hacer feliz a alguien Pues o sea, aunque sea, con el simple hecho que tu traje o tu disfraz sea muy sencillo Creo que al final de cuentas, a alguien le va a, a que si disfrutas algo, lo demás se nota Se va a notar, y eso se pega Así, se transmite Y eso se transmite, y eso es la alegría de las convenciones Eso es la alegría de las cosas De lo que puedes hacer Y hacer una diferencia O sea, divertirte Se supone que para eso es Se supone que esa es la finalidad De sacar O sea, si te das cuenta, los eventos no van Casi gente pequeña O gente de 20 18, muy raro Son más 20 O sea ¿Qué hacen ahí? Como dijo Freezer Como dijo el emperador Freezer Cuando fui a un evento anime Y entré Es cuando lo entendí Para que eran los eventos Eso es el punto Es cuando en verdad lo entendí Que Hay gente que Al final de cuentas No lo entiende Porque al final de cuentas No lo... Tiene que... Tiene un concepto muy... Este... Y al final de cuentas Que se vuelva algo familiar Algo divertido Para todos Creo que es lo más importante Así es Pasarla bien Simple sencillamente Algo más que quieras agregar Para acabar el video Eh... Pues quiero decir que Los siguieron mucho No los conozco Lo veo Eh... Que ahí tienen... Y en el de Aragón Si me quieren agregar a Facebook Eh... Está con Marco Piles Eh... Les quiero decir que... Avientense... Todo empieza con miedo Las mejores cosas Comienzan con ese temor Pero... Lo importante es... No dejar tu esencia acumulada Lo importante es... Tu... Te diviertas Y... Obviamente... Que se diviertan tus amigos O... Las que te acompañan ¿No? Como diría un samurái Miramoto Mosechi Un gran viaje Empieza con un paso Así es Y pues... Esta fue la entrevista Muchas gracias por... Por venir Por venir a prestarte un rato No... Adisharashar Y tomarte unos... Unos... Unos frizzes Aquí en el de BK Así que... Si hagan más Dios traje Este... Pues hoy salgo Tienes el vago Hacenme más cara Y en el de Aragón Y... Bye